A este Rap Battle acuden raperos procedentes de Málaga, Madrid, Almería, Jerez o Sevilla, así como grandes nombres algecireños como Adribi, Michael, Magaru, Afrito, Draco y Carretero, a lo que hay que sumar los ganadores de las clasificatorias de este torneo. Rap Battle tiene como objetivo continuar con su consolidación y afianzar el nombre de algeciras en el ámbito de este género musical, para lo que va a seguir contando con el apoyo del Ayuntamiento a través de la Delegación de Juventud. El concejal delegado de Juventud, Francisco Arango, agradecía a los promotores del evento, Carlos B. Jarano y Laura Chávez, así como la colaboración de Apimeal, Cube, Pollo Mayoral, el Gigante de los Empeños, Tecnocasa, el Corte Inglés y Carnicería al Pollo Dorado, que este sea posible porque va a permitir afianzar el nombre de la ciudad en el panorama nacional de este género musical, una parte imprescindible de la cultura urbana, convirtiendo algeciras en un referente y brindando una alternativa de ocio que va a dar oportunidad de pasar una jornada diferente y divertida. Arango ha invitado a todos los jóvenes algecireños aficionados a las batallas de rap a que no se pierdan esta competición.